Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajigas y soy director de la revista Castilla y López Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os comunico que el hashtag de elementos es almohadilla FP Dual CIL 17. Como veo que hay también gente joven, pues espero que seáis activos en Twitter. La revista Castilla y López Económica organiza la jornada FP Dual, sus ventajas para empresas y alumnos, con el patrocinio del Centro Juan de Herrera e Ibecon y la colaboración de la Consejería de Educación. El objetivo de este encuentro es analizar en qué estado se encuentra en estos momentos la FP Dual en nuestra comunidad autónoma. Ver las novedades del nuevo modelo, exponer propuestas para mejorar las relaciones entre los centros formativos y el mundo empresarial, ver la oferta educativa de este sistema, estudiar los beneficios de la FP Dual para las empresas y exponer casos de éxito. En definitiva, se trata de realizar aportaciones que ayuden a mejorar esta oferta educativa, ver cómo se puede adaptar la oferta de FP Dual a la demanda real del mercado laboral y mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial mediante una mejor cualificación de los recursos humanos. Para la presentación de la jornada, contamos con la presencia de Carlos Polanco, director del Centro Integrado de FP Juan de Herrera de Valladolid. Carlos. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias, señor presidente. Director, director general de formación profesional, director provincial de educación, compañeros, inspector jefe, otros compañeros de la edición provincial, compañeros de educación. Pues es una alegría volver a compartir con todos ustedes un momento para motivar, fomentar e impulsar la formación profesional dual que tanto recorrido está teniendo y esperemos que siga teniendo, sobre todo porque está mejorando notablemente el empleo, la empleabilidad de nuestros jóvenes. Gracias, señor presidente. Desde el centro Juan de Herrera... A ver... A ver... A ver... Si esto pasa... A atascado. Los problemas de los ordenadores. Ya, ya. Gracias. 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 de estudios, pues también estamos dando una gran salida vocacional a los alumnos que en un momento determinado existe o se forman una idea y luego se ven que la realidad es otra. Entonces, tienen una importante ayuda desde el centro. Como destacado de Juan de Herrera, es centro integrado y tenemos las tres formaciones. Son muchas el tipo de formación que podemos hablar, pero solo los centros integrados tenemos los tres tipos de formación, que es la formación inicial o reglada, la formación para todos ustedes que necesiten formar a sus trabajadores o la formación continua y luego formación para el empleo a través de certificados de profesionalidad. A la hora de poder pensar en un centro como Juan de Herrera, aborda abarca todo el tejido industrial en fabricación mecánica y en el mundo del automóvil, los ciclos de grado superior y de grado medio que completan, si no todo, las principales profesiones en ambas especialidades, con lo cual podemos decir que abarcamos bien el sector industrial. Una importante, donde me paro unos minutos, aunque después se hablará en una de las mesas, hace ya tres años pusimos en marcha el ciclo en modalidad dual completa, es decir, de material rodante ferroviario y en este caso fue nuestra experiencia, no nuestra primera experiencia en dual, pero sí nuestra experiencia completa en cuanto a que determinados módulos que no se pueden impartir en el centro se imparten en la empresa. Evidentemente un centro como los nuestros no puede albergar una máquina de ferrocarril o esbojero. Entonces, a ese nivel, a ese nivel, el hacer la formación profesional dual con un título nos ha quitado muchos miedos, nos ha dado muchas expectativas y luego podemos hablar de una altísima inserción, claro, porque hay muy pocas ciudades en las que se imparta el ciclo de material rodante ferroviario, en Castilla y León, solo en Valladolid y en otras tres comunidades distintas. En este momento sí que quiero dedicarle un par de minutos a determinadas situaciones en las que, como centro integrado y siguiendo las directrices de la Dirección General de Formación Profesional y con el asociamiento y acompañamiento de la Dirección Provincial, estamos inmersos ahora. Por un lado, estamos promoviendo ya, esta es la segunda jornada en la que participamos de forma intensa, en motivar y potenciar la formación profesional dual para quitar aquellos miedos que en un momento determinado se nos podían albergar, como profesores, como centros, y agradecer que esta normativa, que está en marcha, que después nos hablará nuestro director, va a ordenar el sistema, ¿no? Ordenar y seguir quitando los miedos que teníamos. Empezamos hace ya cinco años, que hay algunas de las empresas que luego hablarán, en una modalidad que era, llamábamos, dual complementaria y nos fue realmente bien. Es verdad que al alumno le supone un sobresfuerzo, pero también ha propiciado que estos alumnos fueran los primeros en incorporarse, ¿no? Y cuando hicimos alguna de las mediciones, es decir, bueno, ¿qué diferencia hay de los alumnos que han hecho dual a los alumnos que no han hecho dual en cuanto al empleo? Pues estaba más alta, llegando al 97% de aquellos que habían hecho dual. Pero nos preocupaba también que hubiera una bajada en el rendimiento académico. Y dices, claro, si a un alumno le sacas de su hábito normal, dices, a ver si va a perder en el nivel de estudios. Bueno, pues también hicimos una serie de informes y estudios y vimos que estos alumnos seguían siendo, teniendo unas notas brillantes si la elección previa era adecuada, es decir, alumnos que sean capaces, sino alumnos que se tienen en la piscina que luego… Y para eso estamos también avanzando en el que el equipo educativo sea el que en un momento dado tenga una palabra o la palabra más importante, es decir, qué alumnos pueden o no pueden participar. Estamos también en un momento promoviendo las movilidades europeas que tanto bien están haciendo en dos consorcios de grado medio y grado superior impulsados desde la Dirección General de Formación Profesional y, bueno, pues como coordinados desde el Centro Juan de Herrera. Ya se nos acaba de aprobar la de grado medio y a final de mes esperemos que se apruebe la de grado superior. Como a todos o a muchos centros, se nos ha colocado en el sistema educativo una serie de alumnados con ciertas dificultades, ¿no? La formación profesional básica. Bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo por conseguir la reinserción de estos alumnos en el sistema educativo. Matriculamos cada curso en este año en el que estamos 80 alumnos y veremos a ver el resultado final, que todavía no tenemos, de los que se matriculan luego en los ciclos de grado medio o se incorpora alguno al mundo laboral. Este es un reto importante. Los que tenéis formación básica, sabéis que es un reto motivante y, a la vez, difícil. En los proyectos de la empresa también nos lanzamos a pedirlos porque creemos que es una forma importante y os motiva a todos para conseguir aspectos tanto de la formación profesional dual como en los aspectos de innovación, ¿no? Este año participamos en 19 proyectos de Aula Empresa y, bueno, pues el centro está muy dinámico, muy activo, ¿no?, a este nivel. Y, bueno, como no puede ser de otra manera, y tengo que agradecer a la coordinadora que está por aquí, Raquel, nos está ayudando mucho también a conseguir un orden en los residuos y en la seguridad. Esto que parece una cosa menor no lo es. Nuestros alumnos necesitan también estar educados en estas áreas y nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Desde ahora que se emplea tanto el bocadillo con el envase de plástico que no hagan así por la calle y que lo echen, nos está costando, ¿eh?, nos está costando. Y, sin embargo, es una tarea que, pongo ese ejemplito como cualquier otro, ¿no? La importancia que tiene, algunos alumnos están aquí de mi centro, la importancia que tiene para nosotros, ¿no? Y ahora, para ir terminando, hemos creado una bolsa de empleo, ¿no? Algunos dicen un mini InfoJones, bueno, ya quisiéramos, ¿no?, que fuera… Pero en realidad sí que pretendemos que todos los alumnos de Juan de Herrera en los dos, tres promociones desde que terminan mantenerles en una bolsa de empleo que hemos creado, que es muy sencillita, bolsaempleo.c y Juan de Herrera, simplemente con entrar en la página web hay un vínculo que pueden ustedes entrar. Y hay dos pantallas muy sencillitas, una en la que se da de alta la empresa, ofreciendo hoy en el sector que tienen, es todo muy intuitivo, muy intuitivo, nos la ha hecho un gran programador que lleva toda la informática del Hospital Pío de Río Ortega, con lo cual estamos en evolución, todavía puede haber algún fallo, pero está ya operativa, ya pueden ustedes como empresa dar e inscribirse para que puedan nuestros alumnos también ponerse en contacto a través de la web. Y lo mismo los alumnos, estamos ahora presentándola ya de forma más activa, donde con una sencilla página de inscripción pueden apuntarse a las áreas que ellos consideran que quieren buscar trabajo y queremos facilitar así esa relación que complemente y no sustituya, y lo digo con todas las palabras, complemente y no sustituya la labor tan estupenda que hacen los tutores de empresa y de centro de FCT. Pero todo son herramientas que yo creo que ayudan. Pues espero que esta jornada sea del agrado de todos y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tus palabras, Carlos. A continuación contamos con la presencia de Lorenzo Alonso, que es director general de Ibecom. Lorenzo es doctor cum laude en pedagogía y licenciado en psicopedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Centro de Estudios Universitarios La Salle. Emprendedor e investigador, en 2003 crea Ibecom, de la que es socio fundador y director. En 2009 realiza la compra del Centro de Nuevas Tecnologías Marcos, con lo que comienza la expansión de Ibecom por todo el territorio nacional y la creación del actual grupo Axpasia, formado por cuatro grandes grupos empresariales, Ibecom, Grupo Insec, Formatec y Tadel Formación, que cuentan con 20 centros de trabajo en España. Además, Lorenzo ha participado en la investigación de varios estudios relacionados con el área de formación. Lorenzo, aquí es. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a Castilla-León Económica como al Instituto Juan de Herrera y a la Dirección General de Formación Profesional inicial, iniciativas como la que esta tarde nos trae a todos aquí para promocionar y hacer conocer las ventajas de la formación profesional dual, tanto en las empresas como en los posibles alumnos de formación profesional. También agradecer a las empresas que van a intervenir a continuación, Industria Masi, Renault, Renfe y Casple, por la disponibilidad que tienen de contar sus experiencias, que al final yo creo que son los que mejor nos pueden acercar a lo que están haciendo sus empresas y a contar las experiencias que están teniendo con las incorporaciones de estos alumnos a la formación profesional reglada. Ahora se habla mucho de formación profesional dual, yo creo que llevamos unos años en los que todo lo que se hace en formación parece que queremos que sea dual, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la formación profesional dual parte de dos escenarios y siempre a través de una titulación oficial. La titulación oficial puede ser a través de módulos de formación profesional, de ciclos de grado medio superior o con certificados de profesionalidad, como estaba comentando antes el compañero Carlos del Instituto. Nosotros en nuestra experiencia nos hemos enfocado más al desarrollo a través de certificados de profesionalidad. Hoy creo que vamos a tener muchas experiencias en el modelo de formación profesional. Nosotros sí que contaremos cómo hemos trabajado con algunas empresas la línea de certificados de profesionalidad. Hemos coincidido en la ponencia sobre las necesidades que tienen las empresas y los tejidos empresariales de tener a gente cualificada en las necesidades formativas que el mercado de trabajo ahora mismo nos pide. La semana pasada estaba una reunión con la Confederación de Empresarios y me decían, tenemos demandas de 150.000 puestos de trabajo sin cubrir. Y yo decía, tenemos 150.000 puestos de trabajo sin cubrir en un país con un millón y medio de desempleados. Pues algo no estamos haciendo bien. Entonces, este tipo de formación profesional, cuando la estamos vinculando a las necesidades productivas de las empresas, es donde realmente podemos acertar en la generación de empleo y en dar respuesta a las necesidades de las empresas. En ese modelo nosotros empezamos en el año 2013-2014. Pues agradecer sobre todo con las empresas con las que arriesgaron empezar con nosotros, como fueron Venteller, Galletas Cullón y Grupo Antolín. Empezar con este modelo de formación. Yo pongo muchas veces de ejemplo lo que empezamos haciendo con Venteller, que empezaron en el año 2014 con 15 alumnos. Y en estos momentos tienen 90 alumnos en sus instalaciones desarrollando proyectos de formación profesional dual. Lo cual, bueno, pues está claro que si las empresas que lo están utilizando repiten, pues es una buena perspectiva. También agradecer a otras muchas empresas que han ido incorporándose a partir del 2014 a estos modelos. Hoy pues tenemos a una, a Casple, que viene a contar su experiencia de un proyecto además que fue para nosotros muy innovador, porque fue el primer proyecto que hicimos que no iba dirigido a una gran empresa. Hasta ahora los proyectos que habíamos desarrollado, era una gran empresa que tenía una necesidad formativa para incorporar a 15 trabajadores y los incorporaba vía contrato de formación, dándoles formación durante tres años a la vez que trabajaban. El modelo que hemos iniciado el año pasado con FEMEBUR y donde están varias empresas, incluyendo a Casple, es un proyecto donde hay 14 empresas distintas y cada uno de ellos tiene uno o dos alumnos en el proceso. Entonces, es la primera vez que hemos podido comprobar que la formación profesional dual no es solo para grandes empresas, que es uno de los hándicaps que muchas veces se comenta es que esto solo funciona con las grandes. Pues yo creo que es un modelo que se puede adaptar y puede funcionar perfectamente con FEMEBUR. Bueno, también queremos agradecer la apuesta que han hecho, en este caso, los servicios públicos de empleo de Castilla y León y las gerencias provinciales del ECIL que han apoyado en todo momento la participación de estos programas y la verdad es que nos han hecho fácil el poder implementar estos programas en Castilla y León. Bueno, sin querer meterme mucho en las ventajas de la FP Dual, porque yo creo que son los que mejor lo van a hacer, son los compañeros que van a hablar a continuación, sí destacar que nosotros desde el año 2014 hemos generado en torno a 214 puestos de trabajo a través de los certificados de profesional que hemos impartido con empresas a través de la formación profesional dual. Contando como principal ventaja, yo creo que los mayores beneficiarios de este modelo son las empresas y los trabajadores. El modelo hacia las empresas es fantástico porque siempre vinculándolo a un certificado de profesionalidad, luego les metemos una formación complementaria y damos una respuesta clara a las necesidades de las empresas, con un itinerario formativo que se adecua completamente a las necesidades que ellos tienen y con una flexibilidad altísima. Flexibilidad tanto en el contenido, pues claro, es muy fácil trabajar este modelo porque les hacemos un traje a medida. Yo creo que es un poco la línea de lo que estaban comentando con Renfe, es decir, al final poder hacer un traje a medida donde los alumnos van a dar una respuesta a las necesidades de la empresa, pues es al final el modelo. Nosotros cuando hacemos la toma de datos de las necesidades formativas de nuestras empresas, yo noto a los responsables de mantenimiento, de producción de las empresas, haciendo una carta como cuando yo veo a mis hijos a hacer la carta a los reyes magos. Dice, ¿de verdad van a venir sabiendo todo esto? Pues sí, es un modelo en el que los trabajadores se van a adeguar perfectamente al puesto. De esta manera también tenemos una ventaja tremenda para los alumnos. Esto es un modelo donde los alumnos adquieren una titulación, reciben una experiencia laboral y han tenido una experiencia de inserción y de formación en un entorno productivo real. Bueno, pues yo creo que el círculo se cierra por completo y además están desarrollando un trabajo remunerado durante los tres primeros años. Sobre el modelo de impartición, la flexibilidad también es muy alta porque las empresas pueden elegir en qué momento hacen la formación. Nosotros habitualmente recomendamos que empecemos con tres meses de formación antes de la incorporación al puesto de trabajo. Pero hay algunas empresas que dicen, no, tres meses son mucho, voy a empezar con uno, voy a empezar con dos y en un momento de baja producción de la empresa incorporo el resto de la formación. Bueno, pues también podemos desarrollar este modelo buscando cuando la empresa tiene mayor productividad para que esos alumnos estén funcionando en el área laboral y menor productividad para que podamos enfocar más la parte de formación en el empleo. Las dos últimas experiencias también que hemos tenido ha sido respecto a flexibilizar los espacios. Cuando empezamos a trabajar este modelo, en todos los momentos nosotros éramos los que llevábamos a los alumnos a nuestras instalaciones. Entonces, en esas instalaciones que teníamos acreditadas por todo Castilla y León, pues les íbamos vinculando la formación a nuestras especialidades. Hasta que, bueno, empezamos tanto con Gullón como con Antolín. Nos costaba mucho poder tener un aula de pastelería en Aguilar de Campo o tener una instalación de inyección en plásticos en Burgos que solo lo hacía el grupo Antolín. Entonces, con estas empresas lo que hemos ido a hacer es un desarrollo de unas aulas acreditadas en sus propias instalaciones. Entonces, bueno, pues el modelo también ahí ha mejorado mucho porque el trabajador no solamente está recibiendo la experiencia laboral en su empresa, sino que además la formación también se la podemos dar en su propio puesto de trabajo. Bueno, también hay que nombrar algunas, estas son las que siempre nos gusta pasar un poco más de refilón, ventajas económicas. Estos tipos de contrato están muy vinculados a ayudas fiscales respecto a desgrabaciones en seguros sociales para las empresas. Bueno, y no hay que, tanto la formación que se imparte siempre es de forma, siempre será gratuita porque viene bonificada por los seguros sociales y además pues es una formación que tiene una reducción importante de los seguros sociales. Si la empresa es pequeña se le bonifica al 100% y si es de más de 250 trabajadores recibe una bonificación del 75%. Entonces, bueno, yo creo que la mayor ventaja que podemos nombrar del modelo al final es que es un modelo generador de empleo. Como comentábamos, es un modelo que realmente está vinculando la formación y el empleo a un nivel altísimo. Yo creo que en ningún caso, en ningún momento hemos tenido un modelo formativo que vaya tan vinculado al empleo. Nosotros en los programas que hemos desarrollado, que han finalizado ahora, que están terminando su tercer año de formación, el 87% de los alumnos han terminado con un contrato indefinido con las empresas. Claro, las empresas que apuestan por este modelo realmente apuestan por tener personal cualificado en sus instalaciones. Y al final, la mayor ventaja que podemos nombrar en estas empresas es que estamos consiguiendo que aumenten su productividad. Y con esto, pues las empresas son más competitivas y mejoran sus modelos de negocio. Entonces, bueno, espero que las experiencias que les van a contar hoy aquí sirvan para que las empresas que tenemos en la sala se motiven para desarrollar este modelo de formación, para que los alumnos también se animen a este tipo de programas y que disfruten de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, por tus palabras y por compartir con nosotros estas reflexiones sobre la formación profesional dual. A continuación, tenemos la presencia de Agustín Sigüenza, que es director general de formación profesional y régimen especial de la Consejería de Educación, que nos ofrecerá la conferencia FP Dual Un Reto de Futuro. Agustín. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la magnífica organización de la jornada que ha realizado Castilla y León Económica y la iniciativa que ha tenido el Centro de Formación Profesional Juan de Herrera. ¿Se oye bien? Y también agradecer la presencia de las empresas aquí representadas y que van a participar en las distintas mesas que tenemos programadas a continuación. Yo voy a hablar de la formación profesional dual en el ámbito del sistema educativo. Como ha explicado Lorenzo, hay dos modelos de formación profesional dual, uno vinculado al contrato para la formación y el aprendizaje, realmente es un modelo que ya venía existiendo desde hace muchos años y que a través del Real Decreto 1529 sufrió una nueva regulación y otro modelo que es el que se desarrolla en el ámbito del sistema educativo. En el ámbito del sistema educativo el modelo se apoya no en un contrato sino en un proyecto, como explicaré a continuación, y tiene unas características ligeramente diferentes. Podemos decir que la formación profesional del futuro no es algo que empiece hoy, sino que es algo que ya ha comenzado ya ha comenzado hace algún tiempo. Y en ese nuevo modelo, la formación profesional dual es un elemento esencial. Es un elemento que caracteriza, va a caracterizar los nuevos enfoques de formación profesional dual, vamos, de formación profesional en general, tanto en este país como en los países del resto de la Unión Europea. Es un modelo por el que está apostando mucho la Comisión Europea, incluso ha creado una alianza europea para la formación de aprendices. Y que, bueno, como aquí hay también gente joven, hay alumnos, vamos a intentar explicar a través de un vídeo de una forma muy sencilla. Bueno, no pasa nada, pasamos al plan B, que es abrir el vídeo directo. Seguro que estás planteándote tu futuro profesional. Habrás pensado en estudiar una carrera universitaria, quizá arquitectura, o puede que estés pensando en estudiar medicina. Pero sabes que hay otras alternativas que pueden ser igualmente muy exitosas. Recuerda, además de la universidad, tienes la formación profesional. En formación profesional acudirás a un centro educativo, donde los profesores te impartirán contenidos teóricos que verás en clase. Pero además aprenderás trabajando en aquello que te gusta. Tienes varias vías para hacer formación profesional. Una de ellas es la dual. ¿Y qué es eso de la FP dual? La FP dual es un sistema por el que una empresa y tú os comprometéis a empezar un programa formativo. Este programa formativo lo desarrollaréis en el centro educativo, pero también en la empresa. Y habrá un proceso de selección previo para conocer si encajas dentro de la empresa. El primer curso lo verás en el centro educativo, donde tendrás que ver diferentes asignaturas que tendrán ciertos contenidos teóricos que verás en clase. También en la empresa, al año siguiente, una vez terminado el curso escolar, verás ciertos contenidos que no habías visto en las clases, ya que se trata de un programa formativo. Pero recuerda, también tendrás que trabajar y la remuneración será una beca de colaboración. El objetivo primordial de esta formación es conseguir un contrato de trabajo para así poder integrarnos. Recuerda, el 50% no consigue ese contrato de trabajo, el otro 50% sí. Bueno, esto es en esencia la FP Dual en el ámbito del sistema educativo. Una formación dirigida a los jóvenes que están haciendo un ciclo formativo para obtener un título con validez académica. Los ciclos formativos permiten obtener titulaciones con validez académica. Los certificados también acreditan cualificaciones, pero no son títulos con validez académica. Hay una ligera diferencia ahí. Bien, es un instrumento que permite combinar el aprendizaje en el centro educativo con aprendizaje en un centro de trabajo. Y sin duda, como también ha explicado Lorenzo, es un puente que nos va a permitir o que trata de facilitar el paso desde la formación al empleo. El salto que más les cuesta a nuestros alumnos, una vez que terminan la formación, poder acceder al mercado laboral, porque o les falta la experiencia suficiente o no disponen de un contrato para adquirirla. El modelo trata de solventar ese problema dotando al alumno de la experiencia suficiente para romper ese círculo vicioso, para que una vez que termina su formación en el centro educativo o ha recibido toda la formación posible en el centro educativo, pueda también disponer de una experiencia laboral en un centro de trabajo suficientemente amplia para que el aprendizaje se haya completado en su totalidad y sea productivo al 100% en un entorno laboral. Para desarrollar este modelo necesitamos combinar distintos elementos. Por un lado, la administración educativa, a través de sus centros directivos, de la Dirección General de Formación Profesional, fundamentalmente debe definir un marco, hasta ahora estábamos trabajando con distintas experiencias, un marco común, uniforme, para todos los centros educativos de Castilla y León que emparten formación profesional. En ese sentido, ya hemos ido dando pasos, hemos hecho una norma con rango de decreto y ahora vamos a sacar en unos días una orden de desarrollo de ese decreto. Pero también hace falta un elemento clave en este aspecto, en este proceso, que son los centros educativos. Los centros educativos que tenemos en Castilla y León impartiendo formación profesional. Tenemos 115 titulaciones, más de 1.000 ciclos implantados, 115 titulaciones diferentes, en un total de 193 centros educativos públicos, de titularidad pública y también centros privados concertados y algún centro privado no concertado, que componen toda una extensa red de centros con una extensa oferta de formación. Otro elemento clave en este proceso son las empresas, las empresas que son las que tienen que generar esos puestos de aprendizaje, generar esos puestos en esos espacios formativos, en esas situaciones reales de trabajo que van a proporcionar conocimiento a nuestros alumnos. Y por último, también necesitamos de entidades que colaboren con la administración educativa, con los centros educativos, para poder llegar a las 171.300 empresas que tenemos en Castilla y León, muchas de las cuales son pequeñas empresas, son micropymes o incluso autónomos. Tenemos un 54% aproximadamente de empresas que no tienen ningún asalariado y en total, aquellas que tienen menos de nueve trabajadores nos llevan hasta casi un 95%, con lo que el tejido productivo que tenemos es el que es. Tenemos unas 113 empresas solamente con más de 250 trabajadores, con lo que tenemos que pensar en un modelo que sea útil, que sirva para todas estas empresas con independencia de su tamaño y también con independencia del sector en el que desarrollan su actividad. En ese sentido, hemos elaborado este decreto que se publicó el 16 de enero de 2017 por el que se regula la formación profesional dual del sistema educativo en la comunidad de Castilla y León. En esencia, la que se desarrolla a través de un proyecto entre un centro y una empresa. Siempre partiendo del consenso. Desde el primer momento, esta fue una exigencia del procedimiento a seguir, del proceso a seguir. Queríamos que la norma tuviera el consenso suficiente, de tal manera que se trabajó en la comisión permanente del Consejo General de la Formación Profesional, se creó un grupo de trabajo específico para que tanto los agentes sociales como la administración educativa como la administración laboral pudieran elaborar un texto en el que todos estuviéramos de acuerdo y luego que ese texto contara con el apoyo suficiente cuando se trasladara esa propuesta a las empresas. Un texto en el que la corresponsabilidad se desarrolla en todas las fases del proceso. Desde el minuto uno se intenta que exista y se mantenga una coparticipación entre el centro educativo y la empresa corresponsabilizándose de todas y cada una de las fases del proyecto. Y también otra de las características que se contemplaron fue la complementariedad. Que lo que se hace en la empresa complemente no sustituya sino complemente lo que se hace en un centro educativo. Nosotros en el centro educativo ya tenemos los recursos los profesores preparados las instalaciones como hemos visto en el Juan de Herrera intentando que allí los alumnos desarrollen el máximo de aprendizaje posible vinculándolo a un currículum académico. Pero sabemos que en las empresas pueden desarrollar mucho mejor algunas de las competencias profesionales que están asociadas a los módulos que componen los títulos y que en esas situaciones reales de trabajo también se desarrollan otras competencias de carácter transversal como son el trabajo en equipo con equipos de distinta naturaleza con personas de distintas edades con distinta procedencia la iniciativa la creatividad la capacidad de resolver problemas reales todo eso sabemos que se desarrolla mejor en una situación de trabajo que en una situación simulada en un centro educativo y ahí buscamos la complementariedad lo que se puede hacer en el centro educativo lo haremos en el centro educativo pero aquello que podamos enriquecer con la experiencia en una situación real de trabajo lo buscaremos en el centro de trabajo ¿cómo se desarrolla la formación profesional dual en el ámbito del sistema educativo? como digo mediante un proyecto mediante un proyecto que no es más que un conjunto de actuaciones que propone un centro para el desarrollo de un ciclo formativo bien de grado medio de grado superior o incluso de formación profesional básica ¿y cómo se lleva a cabo ese proyecto? pues incluyendo en el mismo un programa de formación un programa de formación que va a desarrollar el alumnado a lo largo de todo ese ciclo formativo que comienza en primero que comienza con el primer día de clase y que se va a extender incluso más allá de las 2000 horas de formación que están previstas inicialmente en el currículum académico ¿qué caracteriza este modelo? bueno pues la novedad quizá mayor del planteamiento que se ha introducido en el citado decreto es la posibilidad de ampliar la estancia del alumnado muchos de los empresarios nos decían que con las actuales incluso 660 horas que se contemplaban en los proyectos de FP Dual el tiempo podía ser insuficiente que necesitaban más para que los alumnos adquirieran plenamente el desarrollo de algunas de las competencias profesionales y en ese sentido se han como explicaré a continuación se han barajado distintas opciones buscamos sobre todo mejorar el ajuste de la formación que el alumno recibe en el centro educativo con las necesidades de competencias profesionales que tienen las empresas y buscamos un modelo que posea la suficiente flexibilidad como para que se pueda desarrollar en cualquiera de los ciclos formativos y en cualquiera de las actividades económicas que desarrollan las empresas de Castilla y León de modo que hay dos opciones posibles que a su vez contienen una flexibilidad bastante grande una opción de dos cursos escolares en la que el primer curso se desarrolla en su totalidad en el centro educativo y el segundo curso pues se puede desarrollar a partir de un determinado momento en la empresa este es un modelo que puede resultar adecuado cuando todos los alumnos de un ciclo formativo hacen dual todos los alumnos de segundo se van al mismo tiempo a hacer dual como ocurre en el ciclo que ha explicado Carlos Polanco de mantenimiento de material rodante ferroviario pero esa es una situación que somos conscientes que se va a dar muy pocas veces lo normal es que los alumnos de segundo pues si tenemos 15 o 20 alumnos en un grupo pues solamente 2, 3, 4, 6, 8 alumnos de ese grupo tengan opción a hacer FP dual de tal manera que se contempla una opción ampliada que llamamos de 3 cursos escolares pero no es realmente de 3 cursos escolares sino que en lugar de terminar las clases en el tercer trimestre en el mes de junio el alumno se puede incorporar a la empresa como veremos a continuación a partir de los recomendables a partir de enero pero puede ser en febrero en marzo incluso la primera semana de marzo y estar allí hasta pongamos diciembre finales de noviembre de tal manera que pueda estar 10 11 meses en una empresa para adquirir esas competencias profesionales que están vinculadas a los módulos de los ciclos formativos que están desarrollando ahora lo explicamos con un poco más de detalle como el profesorado que está aquí presente esto lo entenderá muy bien vamos a llevarlo a un calendario semanal por ejemplo en una opción de dos cursos escolares que ya digo es recomendable para los casos en que todos los alumnos vayan a hacer dual pues podemos tener habitualmente los alumnos incorporarían a hacer la FCT en este momento pero podemos hacer lo que llamamos un desdoble en un grupo de 20 alumnos pues a partir de un determinado momento lo desdoblamos en dos grupos de 10 van una semana unos a la empresa otra semana van los otros y a partir de un determinado momento a partir de marzo pues ya pueden ir a la empresa todos con eso completaríamos las 660 horas que necesitamos esto es un modelo que ahora ya hemos experimentado y que en algunos casos como Mecatrónica pues han funcionado bien siempre que todos los alumnos del grupo puedan ir a hacer FP dual hay un ciclo un ciclo que tiene unas especiales características pero que lo tenemos muy implantado en Castilla y León que es gestión administrativa que tiene una FCT es decir un periodo de formación en centros de trabajo con una carga horaria mayor de lo habitual ese ciclo pues es muy fácil de trasladar a un modelo de FP dual porque basta con que esos alumnos que tienen opción de integrarse en una empresa para hacer dual pues estén simplemente tres semanas más que el resto haciendo mientras los otros hacen FCT ellos harían la modalidad dual pero hay más opciones opciones por ejemplo en ciclos que exigen que el alumno en un periodo determinado del año esté en la empresa para conocer una fase del proceso productivo que sólo se da en ese momento por ejemplo en el ciclo de elaboración de aceites y vinos en el que es conveniente que los alumnos estén aproximadamente en los meses de septiembre y octubre en la empresa viendo cómo se inicia el proceso de fermentación etcétera eso este modelo permite también conjugar esas dos situaciones o el caso más extendido que es que agotáramos el primer curso como siempre en el centro y en el segundo curso que sería este unos alumnos se van a hacer FCT y otros hacen dual esto requeriría en el modelo corto en el modelo de dos cursos escolares incorporar tres semanas antes al alumnado a la empresa pero quizá la novedad mayor de este modelo la tenemos aquí que es la opción ampliada la opción ampliada que es la que más interés está despertando en los empresarios es una modalidad en la que igual que en el caso anterior el primer curso se desarrolla en su totalidad en el centro educativo y el segundo el centro elige en qué momento puede mandar al alumno a la empresa junto con la empresa pero podría darse el extremo en que agotáramos toda la formación en el centro educativo y cuando unos alumnos se van a hacer la FCT los otros se van a la empresa eso habitualmente en muchos ciclos es la primera semana de marzo en la primera semana de marzo unos irían a hacer la FCT y serían evaluados aquí de los módulos profesionales si aprueban todos van a hacer la FCT y aquí del módulo FCT en el caso del alumno que va a hacer dual se incorporaría igual en el mismo momento sería evaluado aquí de los módulos profesionales cuyo desarrollo pueda tener lugar en la empresa que no tienen por qué ser todos los de segundo aquellos que veamos que están asociados a unidades de competencia a competencias que se van a desarrollar o se pueden desarrollar con ese desempeño del puesto con esa actividad económica productiva perdón de la empresa pues van a ser evaluados en junio en lugar en el resto de los módulos pues van a ser evaluados igual que sus compañeros pero en esos se va a esperar un poquito más para mejorar su calificación y a partir de aquí seguirían en la empresa hasta finales de noviembre conseguimos de esa manera un mínimo de 35 semanas de formación de estancia en la empresa lo que supone 1200 horas incluyendo las 5 semanas que corresponderían a las vacaciones de empresa porque este alumno no tendría vacaciones escolares se incorporaría aquí estaría hasta aquí que podría ser tiempo más que suficiente durante este tiempo tiene que recibir una beca una beca que ahora explicaré de unos 353 con 85 euros al mes si está más tiempo porque la empresa dice bueno en lugar de estar 8 horas diarias va a estar 6 pues se produce una reducción de la beca en proporción al tiempo de estancia pero tendría que alargar más tiempo el número de semanas crecería para poder llegar a las 1200 horas de estancia en la empresa que este modelo contempla como mínimo en este tiempo en la modalidad extendida también se ha comentado aquí no sólo es posible desarrollar el programa de formación profesional reglado el contemplado en el título sino que también podemos contemplar un programa de formación complementaria diseñado ad hoc para la empresa que bueno pues se va a desarrollar la empresa en función de sus necesidades y de sus intereses en ese sentido lo que estamos intentando es a través de entidades colaboradoras diseñar programas que le puedan servir a más de una empresa sobre todo porque las micropymes o las pequeñas empresas tienen dificultades para desarrollar estos programas pero a veces tienen problemáticas comunes como son los procesos de digitalización o de internacionalización en los que con la colaboración de entidades como Bankia estamos desarrollando paquetes formativos para esta formación complementaria pero aquí hay un elemento clave que ya mencionaba antes sin las empresas sin la colaboración de las empresas no es posible hacer FP Dual ni con contrato ni con proyecto esa colaboración es esencial que se le pide a la empresa en primer lugar que ponga a disposición de un centro educativo un puesto de aprendizaje un puesto que permita a los alumnos desarrollar mejor su formación hay que acordar un proyecto de FP con el centro educativo de FP Dual vamos a simplificar al máximo los trámites para hacer este proyecto a partir de la semana que viene se podrán ver los formularios en tramita son 6-8 páginas como mucho que se autocumplimentan no hay que rellenarlas simplemente es cargar los datos contar con un trabajador capacitado para realizar las tareas asignadas un tutor de empresa más o menos como el que tienen ahora para el seguimiento de la formación en centros de trabajo proporcionar al centro educativo la información sobre lo que está aprendiendo el alumno pero en términos de competencias si sabe o no sabe hacer las tareas que corresponden al desempeño del puesto beca o contrato ve ahí la cuestión ya he dicho que cuando hablamos de alumnos que aprenden en un centro de trabajo son alumnos la condición que tienen que tener es de becario si hablamos de trabajadores que tienen un contrato pero es un contrato con unas características determinadas que es para la formación y el aprendizaje que lleva unas ventajas como se ha explicado anteriormente pero es un trabajador que aprende acudiendo a un centro educativo o recibiendo formación de un centro de formación colaborador de empleo pues hablamos siempre de un trabajador aquí hay una diferencia en cuanto a a quién es más útil la actividad si la actividad realizada principalmente es útil para la persona beneficia al alumno en su proceso de formación tiene lógica que hablemos de un becario la beca hemos fijado un suelo que es el 50% del salario mínimo interprofesional y si la actividad realizada principalmente es útil para la empresa entonces la empresa tiene que obtener un beneficio económico del trabajo estamos hablando de un trabajador estamos hablando de una persona que tiene que tener un contrato si es un trabajador que se está formando pues el contrato para la formación y el aprendizaje es quizá una de las fórmulas más interesantes en el decreto hemos abierto la posibilidad a las dos cosas aunque en el marco del sistema educativo realmente lo más propio es la beca la disposición adicional cuarta permite que si al alumno se le ofrece un contrato por parte de la empresa el alumno deja de ser alumno pasa a ser trabajador pero el programa de formación como ha explicado Lorenzo que tiene que constar en ese contrato y que en el primer año el mínimo es de estancia ahí de un año probable por otros dos pero el primer año se puede contemplar hasta un mínimo un 25% de la jornada para formación de tal manera que habitualmente son unas dos horas dos horas y algo lo que se reduce esa jornada para que el trabajador pueda recibir esa formación lo que hemos hecho es dar la posibilidad a que ese programa formativo sea el mismo que seguiría ese alumno si lo que tuviera fuera una beca contra un proyecto firmado entre un centro y una empresa pero si es un contrato no hace falta proyecto y no hace falta nada más simplemente buscar el centro que proporcione la formación asociada al contrato el programa formativo en el ámbito educativo insisto apostamos por la beca ¿qué gana la empresa? bueno pues entendemos que hay una reducción de costes de contratación porque después de 10 meses o 11 meses de tener allí al alumno viendo cómo trabaja viendo cómo aprende y cómo se incorpora dentro del sistema productivo pues si quiere contratarlo el ahorro de costes ya no tiene que formarlo ya está formado la disponibilidad de personal con competencias con las competencias que requiere la actividad de la empresa porque hemos intentado hacer ese ajuste fino nosotros decimos que utilizando el símil de la fabricación de coches hacemos coches pero no sabemos si tenemos que tapizar los asientos en piel o tenemos que tapizarlos de otra manera si necesitamos poner navegador o no ese ajuste fino es lo que tiene que realizarse con la actividad desarrollada en la empresa evita procesos de selección posteriores y eso también tiene un ahorro de costes y una cosa muy importante tratamos de que esto premia a los mejores que sea también un incentivo para mejorar el rendimiento académico de tal manera que en el proceso de selección entre comillas del alumno que es coparticipado entre el centro y la empresa se trata de buscar a los mejores para proporcionarles esa oportunidad intentaremos que todos tengan la misma oportunidad de acceder pero luego hay un proceso que concluye con la participación de la empresa que va a seleccionar a poder seleccionar talento y luego hay una serie de intangibles como la responsabilidad social corporativa etcétera que también son de interés que hay que hacer bueno no sé si esto funcionará pero simplemente quería anticipar algo que vamos a colgar ya a partir de ahora en nuestra página web que es una guía para las empresas simplemente voy a como no funcionará el enlace voy a activar la guía directamente y si la encuentro y si no pues nada si está aquí bueno hemos elaborado una guía que estará estará disponible a partir de mañana seguramente ya en nuestra página web para que las empresas sepan cómo ofrecer a los centros esos puestos de aprendiz tenemos un aplicativo una herramienta desarrollada para cargar esos puestos y las entidades promotoras en las que están todas las cámaras de comercio clúster etcétera pues también pueden cargar en ese aplicativo en esa herramienta los puestos de aprendiz con sus características aquí nos hemos dado cuenta de que hablamos lenguajes distintos las empresas hablan uno nosotros hablamos otro las empresas hablan de tareas de desempeño de una actividad concreta y eso tenemos que traducirlo a lo que es un ciclo formativo a las unidades de competencia de un ciclo formativo para ver qué tenemos que evaluar después en la empresa eso lo va a hacer la herramienta y bueno pues es una es una guía muy sencilla en la que vamos a ir paso a paso pues explicando lo que tiene que hacer cada uno y cómo se hace un proyecto de FP dual con sus etapas y con la catalogación de los puestos de aprendiz bueno siguiendo con la presentación lo primero como digo es saber dónde están los puestos de aprendiz los puestos de aprendizaje qué empresas están dispuestas a crear uno de estos puestos también vamos a tratar estamos en conversaciones con otras administraciones para que se incentive a las empresas a crear estos puestos para los alumnos de los títulos de FP identificar y seleccionar el ciclo asociado al perfil del puesto no es nada fácil a veces el empresario nos dice yo quiero uno para la oficina ya pero en la oficina qué va a hacer tenemos de gestión administrativa de grado medio de FP básica va a hacer fotocopias va a hacer qué va a hacer o va a hacer o tenemos administración y finanzas de grado superior que puede hacer muchas más cosas cuál es el perfil que necesitamos porque a partir de ahí buscamos los centros que tienen alumnos e intentamos hacer el contacto centro-empresa identificar las competencias profesionales del perfil nosotros hemos definido el perfil profesional con unos módulos formativos asociados a unas competencias a lo que tiene que saber hacer el alumno de un ciclo en el que hay 12-14 unidades de competencias distintas en una empresa sólo va a utilizar 2-3 en el mejor de los casos competencias profesionales porque las tareas que se le van a asignar no requieren más y esas hay que ver a qué módulos corresponden para evaluarlas después en situación de trabajo con una escala de desempeño para evaluar realmente competencias las competencias sólo son evaluables en situaciones en situaciones concretas concretar el programa formativo ahí digo que hemos simplificado mucho los trámites va a ser muy sencillo elaborar el proyecto y el programa y teletramitar la solicitud el centro educativo tiene que solicitar el proyecto a la administración en el centro además tendrán que preparar el convenio con la empresa les daremos un modelo informar al alumno y en su caso a los tutores legales y recibir las solicitudes para participar para acceder al programa después con la empresa en una comisión mixta asignar los puestos al alumnado candidato y a partir de ahí realizar el seguimiento del alumno en la empresa a través del tutor de de FCT o del tutor de dual si se le nombra si puede recaer en la misma persona o en personas diferentes y por último evaluar el proceso de aprendizaje y el desempeño de las tareas asociadas al puesto ¿qué hace la empresa? pues formalizar también ese convenio con el centro educativo informar a los representantes de los trabajadores si los hay de que va a tener allí de que aquel que aparece por allí es un alumno que está haciendo dual asignar los puestos junto con el centro a los candidatos darles de alta en la en el régimen general de la seguridad social como becarios y darles pagarles compensarles económicamente con la beca cada mes y por último pues a través del tutor de empresa como he dicho antes informar al tutor del centro de cómo va y cómo progresa el alumno nada más ¿cuándo hay que hacer esto? pues el proyecto en la orden de desarrollo del decreto vamos a marcar que todos los años antes del 30 de junio los centros deberían tener los proyectos presentados para que tengamos tiempo de autorizarlos a lo largo del verano y cuando llegue el mes de septiembre ya los tengan autorizados en caso de que seamos tan lentos que no podamos hacerlo el silencio es positivo o sea que si pasan tres meses todos están aprobados siempre hay que pensar en lo peor ¿no? autorización del proyecto por la consejería competente en materia de educación y formalización del convenio en el caso de que el centro educativo sea de titularidad pública pues los convenios en esta comunidad solo puede hacerles el consejero de tal manera que sea el consejero el que firme el convenio junto con el titular de la empresa pero bueno tenemos todos los meses de septiembre octubre noviembre para hacer ese tipo de cosas en algunos casos pues incluso haremos un acto protocolario pero en el caso de centros de titularidad privada es el titular del centro el que hace directamente el convenio con el titular con la empresa luego tenemos los primeros meses del curso escolar para informar al alumno para decirle en este centro tenemos un proyecto sois alumnos de segundo estáis interesados si es así estas son las características presentar vuestras candidaturas si cumplen los requisitos uno de ellos es tener todos los módulos de primero aprobados luego presentan su currículum se postulan como candidatos y bueno pues esos currículum se trasladan a las empresas para que vayan conociendo los perfiles de esos alumnos se asignan los puestos imaginemos que una empresa ha ofrecido un puesto o dos y hay cinco alumnos que lo quieren pues se les entrevista se les puede entrevistar se les puede preguntar lo que sea y se les asignan esos puestos y a partir de ahí ya comienzan su actividad en la empresa solo queda ver lo que van aprendiendo y lo que van aprendiendo es el procedimiento de evaluación y aprendizaje del alumnado que se referirá solo a las competencias asociadas a los módulos que hayamos visto que pueden desarrollar en esa empresa lo demás lo va a llevar todo evaluado incluso puede ir evaluado con todo lo que ha aprendido en el centro pero no le calificamos esos módulos a la espera de poder desarrollar mejor las competencias vinculadas a ellos siempre según lo que ya establece la normativa de evaluación para los ciclos no vamos a cambiar nada las sesiones de evaluación es un tema que nos preocupan mucho a los aquí presentes procedentes de los centros de formación profesional bueno la evaluación final de los módulos hay dos tipos los que estén asociados a unidades de competencia que se pueden desarrollar en la empresa y los que no los que no están asociados a unidades de competencia cuyo desarrollo va a mejorar en la empresa pues se van a seguir evaluando como hasta ahora primera convocatoria con anterioridad al periodo de incorporación a la empresa segunda convocatoria tanto en la opción de dos cursos como en la ampliada de tres cursos en el mes de junio siempre en el mes de junio en el caso de módulos de segundo curso asociados a unidades de competencia cuyo desarrollo va a tener lugar en el centro educativo y en la empresa y también el módulo de proyecto primera convocatoria en junio y segunda convocatoria como establece la normativa ahora cuando la consejería competente en materia de educación lo determine el módulo de FCT se entenderá realizado por la estancia del alumno en la empresa realizado pero hay que evaluarle la primera convocatoria al finalizar el periodo de estancia en la empresa y la segunda convocatoria o sea si termina en noviembre pues ese es el momento de evaluar el módulo FCT y la segunda pues posteriormente como ocurre ahora la memoria final hay que presentar una memoria de lo que se ha hecho al finalizar el desarrollo del programa o programas de formación profesional dual incluidos en cada proyecto es el equipo directivo el que se tiene que encargar de elaborar esta memoria que se incorporará a la memoria general anual del centro y que también requerirá la emisión de un informe por parte del equipo directivo sobre cómo ha ido el programa de formación eso será remitido a la hora de inspección educativa de la dirección provincial de educación de la provincia a la que pertenezca el centro en el plazo máximo de 30 días hábiles desde la fecha de finalización de la estancia de la alumna de la empresa todo esto figurará en la orden de desarrollo del decreto que ya digo que irá la semana que viene probablemente al boletín y lo que tarden en publicarla la inspección educativa también tiene su papel supervisando el desarrollo de los proyectos de formación en aquellos aspectos que sean de su competencia porque como repito como he repetido varias veces son alumnos que continúan su proceso de formación y a los efectos del seguimiento que de los proyectos de formación profesional ha de realizar la consejería competente también nosotros tendremos que hacer lo nuestro pues vamos a pedir que cada año en un momento determinado en el mes de abril la dirección provincial pues nos cuente cómo va la cosa qué proyectos tiene en marcha y cómo están funcionando nosotros solemos decir a la prensa que la formación profesional es un itinerario de éxito porque entendemos que es algo que tiene que servir al alumno para construir su proyecto de vida que puede empezar en las etapas tempranas incluso con una formación profesional básica y que puede concluir con una cualificación profesional de alto nivel proporcionada por una universidad es decir es un itinerario en el que va a ir acumulando empleabilidad va a ir acumulando cualificaciones profesionales acreditadas primero con una FP básica o con un grado medio después con un grado superior enriqueciendo su formación y su empleabilidad es un itinerario además de éxito porque estamos viendo que la FP ha sido la que mejor ha respondido a los momentos de crisis los alumnos de FP son los que mayor grado de inserción laboral han tenido incluso en los peores momentos de la crisis económica y financiera que hemos sufrido es un itinerario que proporciona a los alumnos acceso a un empleo con una media de inserción de un 76% en este momento y en algunas familias con una inserción laboral que alcanza el 100% pero conseguir el éxito no es fácil y como decía este señor al que todos seguro que conocéis el éxito no es un accidente es trabajo duro es perseverancia aprendizaje estudio sacrificio y sobre todo sobre todo creer en lo que estamos haciendo nosotros creemos que la formación profesional dual puede ser un instrumento que mejore el sistema de formación profesional que incremente las posibilidades de empleo de nuestros jóvenes y estamos seguros que puede tener éxito si todos los que estamos aquí creemos lo mismo centros educativos alumnos y sobre todo también empresarios si todos trabajamos y todos vamos en la misma dirección seguro que esto será también un itinerario de éxito muchas gracias muchas gracias por tus palabras Agustín yo creo que bueno con tu intervención queda claro cuáles son las ventajas del nuevo sistema de formación profesional dual y creo que bueno las empresas que están aquí presentes en la sala se van a animar por lo menos a intentarlo vamos a dar paso ya a la primera mesa redonda titulada los beneficios para las empresas en la que contamos con la presencia de Manuel Arroyo que es director financiero y de recursos humanos de Industrias Masi si puede subir por favor y de José Miguel Orayo que es responsable de formación de Renault España quiero excusar la ausencia de Paula Roch que es directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social quien por motivos de agenda no nos puede acompañar hoy en este acto bueno en la mesa de ronda tenemos dos casos el caso de una de una pyme y el caso de una de una gran empresa como a Renault no hace falta decir a qué se dedica que yo creo que lo sabéis todos Manuel si te parece explícanos antes de empezar a hablar sobre formación profesional dual qué hace qué actividad tiene Industrias Masi buenas tardes a todos en primer lugar os gustaría agradecer a la gestión de la economía que ha sido tan especial de invitarme a este cuarto bueno pues claro que los que no conocéis Industrias Masi no son cosas de la tercera que no se intenta ¿se escucha ahora? ¿el mío sí? te presto el mío si quieres ¿el mío? ¿sí? ya gracias bueno pues como os decía comenzamos de nuevo muy buenas tardes a todos ya hemos dado las gracias por invitarnos a este foro pues os voy a contar como bien dice se ha vuelto a ir me parece como bien dice Alberto para los que no conozcáis Industrias Masi qué es lo que hacemos en esta empresa pues realmente lo que hace Industrias Masi es diseñar fabricar y montar bienes de equipo y máquinas especiales y todo ello pues para construir un proyecto industrial con solución llave en mano esto es principalmente a lo que nos dedicamos si te parece pues comenzamos pues comenzamos José Miguel gracias por estar aquí nos puedes exponer un poco el modelo de formación profesional dual que estáis aplicando en Renault España vale a mí sí se me oye ¿verdad? vale perfecto bueno muchas gracias a todos por estar aquí por la invitación nosotros en Renault que bueno creo que no merece la pena explicar qué hacemos hacemos coches pero sí creo que conviene explicaros un poco cómo tenemos nuestra nuestra implantación ¿de acuerdo? tenemos aquí lo que es Castilla y León una fábrica muy importante en Valencia y después tenemos otro centro de fabricación muy importante en Valladolid en ambas plantas es una época de crisis en España que nos conocemos pero a partir del 2012 hubo una importante incorporación de plantilla a la empresa esta incorporación de plantilla fue en todos los ámbitos desde operarios para que el costo de trabajo personas con formación técnica a nivel de formación profesional y después otro tipo de formaciones lo que se vio es que había una diferencia muy grande entre lo que el mercado nos ofertaba lo que había en la calle para empezar a trabajar y lo que la empresa necesitaba y vimos además que no éramos los únicos que los proveedores otras empresas incluso de otros países había habido una diferenciación entre lo que salía de los centros de formación pero de todo tipo y lo que la empresa necesitaba entonces vimos que teníamos que reducir ese gap teníamos que reducir esa diferencia porque si no meter a tanta gente en la empresa sería imposible tanto para ellos como para nosotros de ahí nació pues la las prácticas de FP dual que pusimos en marcha pues allá por el 2012 la parte de personal con formación técnica era muy importante eran los puestos de trabajo con una presencia fundamental tanto para las cadenas de mantenimiento la ingeniería etcétera porque afectaba a todos los ámbitos de la empresa y lo que se vio que la mejor forma de reducir ese gap era empezar a trabajar con los centros de formación teníamos que acercarnos a los centros y que los centros se acercaran a nosotros nos teníamos que empezar a comprender y de ahí nació la práctica de FP dual lo que empezamos fue con un programa de cuatro horas por las tardes desde los meses de octubre, noviembre diciembre, enero y febrero los chicos pues iban por la mañana a clase y por las tardes pues venían de una formación complementaria que podía ser sustitutiva de la que hacían por las mañanas pues hasta el mes de febrero a partir de ahí pues hacían la FP con nosotros y continuaban pues hasta el mes de junio y vimos que todavía no era suficiente que ese parcurso formativo tenía que ser más grande y lo que hicimos fue preparar un sistema de prácticas no laborales que en algunos casos fue desde junio hasta diciembre y en otros casos de septiembre a diciembre con lo cual los chicos empezaban en octubre y estaban con nosotros hasta diciembre del año siguiente y después pues teníamos una inserción laboral que durante todos los años que lo hemos hecho ha sido terriblemente alta por no decir que del 100% Sí, porque además lleváis unos años muy buenos en cuanto a creación de empleo después de pasar la crisis de la automoción que se sufrió a partir del año 2008 ahora mismo estáis generando muchísimo empleo imagino que esta fórmula os hubiera venido bien para surtiros de mano de obra cualificada que si no hubiera sido imposible que hubierais quedado de empleo tan rápido de una forma tan rápida Hubiera sido muy difícil porque o coges personas de otros sitios que ya tienen esa experiencia pero bueno no conocen la empresa porque cada empresa pues tiene sus particularidades o si no hubiera sido muy difícil hacer el acopio de gente y la integración de esas personas en la empresa porque ellos nos tienen que conocer a nosotros y nosotros les tenemos que conocer a ellos entonces con este programa formativo tan largo que hemos organizado pues ha servido pues para que esto fuese muy suave muy transitorio ya digo que nos conociéramos los alumnos a la empresa y la empresa a los alumnos para acercarnos a los centros y yo creo pues va a ir construyendo el futuro y llegar a esta situación de FP dual que tenemos ahora muy bien Manuel hemos visto el porqué Renault apostó por la formación por el Senado Dual vosotros como PYME en Industrias Maxi ¿por qué habéis hecho esa apuesta? Bueno Industrias Maxi realmente en los últimos años pues ha sido una empresa pues en continuo crecimiento hemos pasado pues de tener tan solo 50 trabajadores a los ya casi 150 actuales durante todo este tiempo pues en muchas ocasiones hemos puesto en marcha procesos de selección en los que demandamos perfiles técnicos y realmente nos cuesta mucho cubrirlos y todo esto pese a la tasa de desempleo aún existente estamos hablando de perfiles que a ti también te van a sonar muy mucho pues como fresadores automatistas robóticos o incluso soldadores y montadores específicos de estructuras de aeronáutica es por todo esto que en la casa pues nos pusimos manos a la obra y decidimos involucrarnos en poner en marcha un proyecto de formación de nuevos profesionales es lo que ya en la casa se llama la escuela maxi este proyecto de formación de nuevos profesionales consta de tres etapas una de ellas que es de formación dual que es lo que estamos hablando en estos momentos y otra en la que realizan la FCT y por último una etapa de contratos en prácticas realmente para nosotros pues fue una verdadera oportunidad nosotros ya la iniciamos pues hace ya cinco años exactamente como decía José Miguel en el 2012 y bajo ese real decreto estatal que antes nos contaba Agustín ese real decreto a nivel nacional pues pusimos en marcha nuestro primer convenio de colaboración con uno de los institutos que está hoy aquí con nosotros que es el Juan de Herrera realmente ese real decreto pues salió pues recuerdo que fue pues en noviembre de ese año pues justamente en tan solo cuatro semanas en Industrias Maxi ya habíamos firmado un convenio de colaboración realmente pues creímos en el proyecto desde el primer momento posteriormente vinieron otros convenios con otros centros que seguramente hoy también están aquí con nosotros que es con Cristo Rey y con el IES de la Merced por todo esto pues para Industrias Maxi realmente la producción dual representa una oportunidad una oportunidad de formar nuevos perfiles y que luego tengas la oportunidad de poderles introducir en el proceso productivo muy bien José Miguel no sé si nos puedes avanzar algunos datos vosotros que lleváis ya desde el año 2012 del número de alumnos que han pasado dentro de la formación profesional dual en Renault has hablado de un porcentaje elevado de diserción laboral en qué términos en qué porcentaje nos estaríamos estaríamos hablando pues sí sobre todo los primeros años que fueron los que más necesidades teníamos hablamos de 75-80 alumnos por año ¿de acuerdo? que iniciaban la parte dual con nosotros en un porcentaje altísimo continuaban todo el proceso y hablamos de una integración en la empresa de un 80-85 incluso años del 90 a día de hoy la suma total es de más de 300 personas que están trabajando todavía con nosotros y que han pasado por este proyecto es una cantidad muy importante sí, sí desde luego con las altas tasas de paro que estamos sufriendo en España vamos esos datos son muy significativos Manuel ¿y cómo es el modelo de formación dual que tenéis implantado en Industrias Masi? bueno pues como os contaba antes la formación dual en Industrias Masi es tan solo una parte de lo que contempla nuestro proyecto de formación de nuevos profesionales la formación dual que realizamos nosotros pues la implantamos sobre todo en alumnos de segundo curso están con nosotros 320 horas y lo primero que hacemos es asignarles un tutor formativo en el centro que realmente es una de las figuras claves para que funcione bien el modelo vienen tan solamente cuatro días a la semana de lunes a jueves están cuatro horas y en horario de tarde nos gusta que empiecen justo en el cambio de turno porque creemos que es interesante que los alumnos vean pues como es el traspaso de información entre un cambio de turno y otro o como se despega la planificación de la producción para el turno de tarde realmente mientras que un alumno está con nosotros en formación dual no solamente está adquiriendo competencias técnicas sino que también nos preocupamos en formarle en otras disciplinas como puede ser prevención de riesgos laborales o el alumno se le trata como otro trabajador más y asiste a cualquier formación que se imparta dentro de los departamentos de su itinerario formativo José Miguel bueno es un sistema vivo acabamos de ver que se está modificando que se está actualizando que propuestas darías tú para mejorar todavía aún más y optimizar el sistema de FP dual bueno yo creo que con la experiencia que se ha adquirido a lo largo de estos años y con las ideas que ha mostrado aquí que estamos trabajando con la coserjería con los institutos porque trabajamos desde el principio con ellos yo creo que se está dando un cuerpo muy importante a esto primero en España la bionormativa legal igual para cada comunidad autónoma nosotros que estamos implantados en las comunidades autónomas hemos visto las diferencias entonces conociendo pues esta la que hay en Pernasco la que hay en Madrid etc vemos que esta tiene bastantes ventajas que está bastante bien orientada y sobre todo que yo lo creo es un marco normativo claro porque lo peor de estas cosas es que las cosas no quedan claras y no sepamos por qué camino tirar a las empresas se nos tiene que poner fácil el proceso porque somos somos empresas no somos un centro formativo y a veces nos cuesta mucho entender pues como hay que trabajar por lo mismo que a los centros formativos pues la empresa le puede parecer algo lejano si el proceso es sencillo si el proceso es claro para todos si no tenemos una burocracia pesada será fácil tanto para unos como para otros ¿de acuerdo? entonces yo creo que este nuevo planteamiento pues bueno pues nos puede beneficiar a todos además vamos a trabajar todos sobre una normativa clara ya que ahora cada empresa incluso en Castilla y León había aplicado la FP Dual pues de una forma digamos casi inventada por la propia empresa con lo cual yo creo que las cosas claras escritas normadas y todas seguidas por el mismo camino nos van a facilitar la labor aparte lo que teníamos ahora bueno pues podría tener algunos vacíos legales que hemos conocido de otras comunidades autónomas en las cuales bueno pues ha habido algún problema con temas de seguridad y esto yo creo que aquí lo va a eliminar por completo y nos va a dejar a todos un marco legal muy fácil en el que trabajar para mí eso es un punto muy importante si estás comparando un poco el diferente sistema de FP Dual que hay en diferentes comunidades autónomas vosotros tenéis implantación industrial en Castilla y León también tenéis implantación industrial en Andalucía vuestras oficinas centrales se encuentran en Madrid ¿hay tanta diferencia entre unas comunidades autónomas y otras? si, 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 totalmente diferente o sea hay un vacío legal en todas cuando ves a unas ves a otras cada una ha inventado una cosa vas a que cada empresa realmente ha inventado un FP Dual en el sitio donde está implantado hay un consejo asesor de la FP Dual en Madrid al que me invitan a ir y ahí vemos las diferencias y francamente un marco legal como el que yo estoy viendo aquí ahora es difícil de encontrar tan claro y tan creo que será copia de otras comunidades autónomas que lo tengamos implantado creo yo bueno ya lo veremos pasados Agustín les pasas el powerpoint a tus compañeros de otras comunidades autónomas así les ahorras el trabajo ah ya estás en medio bueno Manuel para una pyme que aquí en la sala hay pymes explícanos un poco cuáles son las principales ventajas has hablado de algunas del FP Dual bueno yo creo que algunas ya se han hecho mención aquí incluso también Agustín en su exposición realmente se elimina el gap existente entre la formación que adquieren los alumnos en sus centros formativos y lo que realmente demandamos las empresas desde el punto de vista de competencias técnicas es decir te permite formar profesionales a la carta a la medida de lo que realmente demanda tu proceso productivo también es una estupenda herramienta para identificar nuevos perfiles es decir te permite ver a los alumnos pues como evolucionan como se desenvuelven y como afrontan los problemas de los puestos a diario dentro de lo que es su puesto de trabajo realmente también nos hemos dado cuenta que cuando los alumnos se han iniciado en formación dual cuando ya son trabajadores tienen un alto grado de adhesión a nuestro proyecto y todo eso es porque tienen ese compromiso porque justifica muy claro que les has dado una oportunidad de aprendizaje que les has brindado esa oportunidad realmente y por último pues es una herramienta para mejorar la competitividad es decir si tú tienes la oportunidad de introducir en tu sistema productivo alumnos actualmente formados con las competencias que realmente necesitas realmente se va a traducir en un incremento de productividad ¿y creéis que la formación por señal dual va a servir para corregir el desajuste que hay entre la demanda y la oferta porque bueno yo tenía que apuntar que las cámaras de comercio dicen que las empresas españolas tienen dificultad para encontrar cerca de 80.000 empleos Lorenzo tú has comentado 150.000 que dice la patronal bueno a mí cualquiera de las dos cifras me parece muy apuntada o sea 150.000 vamos esto ya es una cifra de traca con un alto porcentaje de paro que hay en España ¿pensáis que este sistema de FP dual va a ayudar a corregir ese desajuste que hay? la pregunta es común para los dos estamos hablando de una multinacional de una gran compañía estamos hablando de una pyme son dos casos diferentes efectivamente desde mi punto de vista ayuda y ayuda bastante simplemente pues apuntar también es algo que iba a salir no solamente nos acordamos de la formación dual en la formación profesional yo estaría encantado de que Alberto me invitases a una jornada de formación dual en la universidad pero bueno todo llegará ¿algún representante de aquí de la universidad y no mira a nadie? de hecho nosotros en la universidad como comenté al principio hemos tenido que crear a la vez que creamos el programa de FP dual un programa exactamente igual para todas las escuelas de ingeniería de Castilla y León que tenemos unas cuantas ¿de acuerdo? el programa el problema digamos que se repite hay los desajustos entre que tiene la universidad que va a su ritmo pero además es que es normal y el que va a malas empresas que también es normal porque las empresas se tienen que adaptar al mercado y las universidades van a ir detrás siempre que quieran no, no es malo es así por naturaleza ¿de acuerdo? eso pasa en España pasa en todos los países a día de hoy en unas cantidades bastante importantes de formaciones técnicas las universidades y los centros de FP no van a dar abasto a surtir a las necesidades de formación que tienen y van a tener las empresas porque yo lo veo mi empresa está implantada en España en varios sitios pero también en fuera del mundo yo podría mandar gente al extranjero a trabajar sin ningún problema o sea me están pidiendo personal formado problemas primero la cantidad segundo los idiomas que los idiomas no se están hablando en ningún foro me gustaría que se incluyese lanzo la caña a ver si en pesca porque hablar de idiomas en la universidad es problemático pero hablar de idiomas en la formación profesional es irrisorio por no decirlo de otra forma entonces hay un defecto importante en España a nivel de idiomas y hay una necesidad muy importante de personal con formación técnica en España y fuera de España podríamos exportar perfectamente en mano de obra cuando realmente pues hay tanta cantidad de parados lo que quiere decir es que lo que la sociedad oferta de personal formado y lo que las empresas están demandando está totalmente desajustado estos programas como el de FP Dual son imprescindibles no es que sean importantes si bueno aparte del inglés me imagino que también cambiar un poco la mentalidad de los alumnos de que hay que viajar que hay que trabajar fuera que no pasa nada bueno programas como españoles por el mundo han hecho mucho aunque luego la realidad sea otra bueno ya para terminar porque vamos un poco mal de tiempo me podéis hacer un breve balance de esta experiencia de estos años bueno para nosotros el balance es muy positivo de todos los alumnos que han pasado por la casa exactamente en torno a 35 el 85% de esos alumnos pues pasaron a la segunda fase y se les ofreció un contrato temporal de entre 6 y 12 meses y de todos esos el 97% en estos momentos disfruta de un contrato indefinido en líneas generales yo creo que se han cumplido todos los objetivos objetivos por parte de mejorar la ampliabilidad de los alumnos y por nuestra parte de formarles con las competencias que realmente demandamos y además también pienso que es un instrumento que ayuda a identificar también la formación profesional dual pues vamos a ver yo creo que el estar cerca unos de otros es lo mejor que puede pasar y a día de hoy yo creo que la cercanía que tenemos con los centros de formación profesional como entendemos lo que ayudan como les podemos transmitir lo que necesitamos que nos den a las empresas y a la vez ellos que entiendan pues la problemática de la empresa tal cual es fundamental sin este tipo de programas no se podría haber llevado a cabo tenemos cercanía con la junta tenemos cercanía con los centros tenemos cercanía incluso con otras empresas porque todos aprendemos de todos esto es así no hay nadie más visto ni más tonto al contrario todos pueden participar nos pueden ayudar y lo que está bien claro es que yo hoy puedo necesitar personal con la mi empresa pero mañana él van a ir de la mía a la suya de la suya a la mía está claro si yo sé que él los ha formado bien yo voy a estar tranquilo si él sabe que yo los he formado bien él va a estar tranquilo con lo cual el movimiento de plantilla entre empresas se facilita eso es bueno para la mano de los bueno para la ampliabilidad es bueno para la formación es bueno para todos muy bien pues no sé si alguien del público aprovechando que tenemos la presencia de estos dos representantes de las empresas quieren hacer alguna pregunta con levantar la mano y decir vuestro nombre y de qué empresa sois o de qué centro nos vale sin papeles ni nada nadie quiere preguntar nada bueno me parece que ha quedado todo claro oye pues muchas gracias por vuestra presencia yo creo que se me hacen un aplauso bueno pues pasamos a la segunda mesa de ronda si por favor podéis ir subiendo bueno mientras que les colocan la meafonía nos van a acompañar ahora Fernando García Duque que es asesor de programas educativos de la dirección provincial de educación de Valladolid José Modesto Pérez Hernández que ha sido el más rápido la persona que se está sentando que es el director perdón jefe de área de operaciones y recursos de Renfe y por último Fernando Rodríguez Rebollo que es director financiero y de recursos humanos de Casple pues ya que estás sentado Modesto pues empezamos por ti si te parece explícanos un poco cuál es el modelo de formación profesional dual que tenéis en Renfe bueno buenas tardes a todos gracias a la revista Castilla y León económica por darnos la oportunidad de presentar nuestro modelo bueno pues nuestro nuestro modelo en nuestra nuestra empresa ha sido el siguiente en cuanto se aprobó el Real Decreto 1529 en el año 2012 el 8 de noviembre pues enseguida nos pusimos a trabajar nos pusimos manos a la obra en colaboración con con el gobierno de la Generalitat de Cataluña y su consejería de educación para implantar un ciclo de formación profesional de grado medio en la localidad de Pilaró Velayertru que es allí tenemos un centro importante de trabajo una base de mantenimiento integral que se llamaban antes los talleres centrales de reparación y bueno decir que en los 15 que la presentación se pudo hacer con muy poco tiempo hubo poco tiempo para desarrollar este este ciclo y en menos de 15 días se recibieron más de 150 inscripciones para para 20 plazas con lo cual el éxito fue garantizado en realidad para poner todo esto en marcha pues se dieron varias circunstancias a la vez que fueron pues bueno pues el marco legal adecuado el real decreto el el contar con con el apoyo de las distintas distintas administraciones y el interés de las mismas el contar con con personal de nuestra compañía con la con la capacitación y la experiencia profesional adecuada contar con aulas con con instalaciones centros de trabajo y contar con material móvil ferroviario de última generación bueno pues esto la verdad fue muy positivo nosotros teníamos gran experiencia en el ámbito de formación porque en su día ya tuvimos hasta el año 85 la escuela de aprendices que bueno yo considero que esto que aquello fue un precedente de lo que es la formación profesional dual que conocemos en la actualidad y bueno nosotros como digo tenemos distintas escuelas técnico profesionales en este caso la que se se encargó de desarrollar el modelo fue la la escuela técnico profesional de mantenimiento que bueno que junto con las autoridades educativas de en este caso de la de la Consejería de Educación de la Generalitat pues diseñaron y planificaron la estructura curricular y también la carga lectiva bueno como digo todo fue se desarrolló de la forma planificada y eso fue el precedente de que o el precursor de otros tres convenios que se suscribieron en el año 2014 el convenio con la Generalitat de Cataluña fue en el año 2013 como comenté ya en el 2014 se suscribieron otros tres convenios con comunidades autónomas en este caso con la de Castilla y León a través del centro integrado de formación profesional Juan Herrera y Madrid y en Málaga para desarrollarse en las bases de mantenimiento integral de Valladolid propiamente dicho de Villaverde y de Málaga Los Prados y bueno la escuela técnico profesional como se desarrolló el modelo hizo una selección a través de nuestro personal que por cierto estaba altamente motivado con querer participar en este proyecto hizo la selección se eligieron a los tutores profesores y a los formadores en cada centro las distintas consejerías eligieron las autoridades las autoridades educativas de las distintas consejerías eligieron a los a los profesores tutores y bueno todo eso empezó a andar y y bueno el resultado ha sido positivo el ciclo de mantenimiento de material rodante de grado medio costa de dos cursos dos mil horas es una carga lectiva de dos mil horas mil horas en cada curso en las cuales prácticamente la mitad de la formación se da en los centros de enseñanza y la otra mitad en digamos en las instalaciones de Renfe concretamente el primer curso el 33% de la formación se da en las instalaciones de Renfe en los centros de trabajo de Renfe y el 66% en el segundo curso más o menos en cada comunidad autónoma hay distintas configuraciones pero más o menos es algo es algo similar muy bien Fernando bueno esto no tengo que explicar aquí en el Renfe yo creo que todos lo conocéis y os habéis subido a los trenes en el caso de Casple explícanos qué hace Casple es una pyme explícanos dónde estáis qué es lo que hacéis y un poco cómo ha sido la puesta en marcha del sistema de FP Dual a vuestra empresa bueno buenas tardes muchas gracias por vuestra invitación bueno nosotros somos una pequeña empresa que estamos en Burgos y nuestra actividad principal es la transformación de 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 acero en piezas metálicas para automoción o sea nuestros sectores automoción entonces bueno yo muchas veces cuando tengo que explicar qué es lo que hacemos pues bueno transformamos a base de golpes la chapa y luego bueno la juntamos a base de soldadura y bueno pues entregamos la pieza pues una de las piezas estrella de nuestra empresa es el el parachoques de los camiones metálico pues bueno ya la entregamos directamente a a la fabricación o sea a la empresa pues de de venta ya directa también trabajamos para otras empresas que que hacen multitud de piezas y bueno pues ahí estamos nosotros somos una pequeña empresa y bueno pues no tenemos ni medios ni recursos para el tema de la formación entonces bueno lo que sí que veíamos que teníamos una problemática a raíz de que estamos saliendo de la crisis para buscar personas no ya con títulos sino que supieran hacer cosas entonces bueno pues en Burgos está muy arregada la industria de automoción y bueno cuando todo va bien va bien para todos y bueno la verdad que tenemos poco paro por lo menos eso dicen y bueno cuando empezamos a buscar trabajadores pues prácticamente la competencia no es vender piezas sino encontrar trabajadores entonces bueno pues a través de la Federación del Metal de Burgos y de la FAE que son unas organizaciones que bueno en Burgos por lo menos funcionan bastante bien son muy activas y están pues bueno muy relacionadas con el mundo empresarial y la realidad entonces en una ocasión nos convocaron a varias empresas para proponernos un proyecto novedoso que era la formación dual pero asociada a un contrato de trabajo de aprendizaje bueno pues explicaron allí cómo funcionaba cuál era pues toda la mecánica y bueno nos pusimos en contacto con un centro educativo que es Ilicon o Formate y bueno ellos nos prepararon un poco en el grupo de empresas que estábamos interesadas en ese proyecto nos bueno estuvieron en contacto con nosotros para bueno pues ver todos los módulos que nosotros necesitábamos que demandábamos la verdad es que cada empresa pues bueno esto es cada uno es un padre las necesidades eran totalmente diferentes y bueno pues al final hicimos una cosa bastante homogénea y bueno pues Casple tenemos dos personas y la verdad que la experiencia es bastante buena bien lo hablamos un poco de vuestra experiencia Fernando ¿cuál es la oferta educativa? ¿cómo se estructuran en Valle Auliz? estamos en Valle Auliz bien bueno muchísimas gracias desde la dirección provincial por la invitación a Castilla y León Económica por dejarnos bueno dar un poco unas pinceladas a la oferta y al sistema educativo de formación profesional en Valle Auliz bueno la formación profesional dual yo creo que ya ha quedado perfectamente explicada por Agustín de donde viene y a donde va actualmente la formación profesional desde que estamos bajo el paraguas del catálogo nacional de cualificaciones profesional tenemos tres niveles tenemos un nivel uno de formación profesional básica al cual acceden alumnos que no han titulado en la ESO normalmente son alumnos de entre 15 y 17 años que tienen unas características peculiares para acceder a este sistema vienen con un consejo orientador y luego tenemos un nivel dos que son los ciclos formativos de grado medio y un nivel tres que son los ciclos formativos de grado superior cualquiera de ellos son válidos para el sistema de formación profesional dual y bueno tenemos actualmente en Valladolid 39 centros educativos que imparten formación profesional dual el grueso de ellos son centros públicos que son 22 hay 14 centros concertados que también tres de ellos imparten algún ciclo de formación profesional de manera privada y tres centros que son exclusivamente privados el conjunto de todos ellos hace que la oferta de ciclos formativos en Valladolid sea de 86 ciclos formativos repartidos en 19 familias profesionales yo creo que si no recuerdo mal en formación profesional básica tenemos 10 familias profesionales en grado medio llegamos hasta 17 familias profesionales y en grado superior hasta 19 todas ellas tienen una continuidad no hay ninguna familia que oferte formación profesional básica que luego no pueda dar continuidad a los alumnos en grado medio y así sucesivamente en grado superior lo cual quiere decir que las 10 familias profesionales que están recogidas en formación profesional básica luego se ofertan también en grado medio y las 17 de grado medio se ofertan en grado superior hasta llegar a las 19 que prácticamente yo creo que es la oferta de Castilla y León Castilla y León tiene 21 familias profesionales y el sistema educativo de formación profesional en España tiene 26 familias hay alguna como la marítima pesquera que todos podemos entender que no tiene lugar en Castilla y León si en el piso creo que hay poca pesca Modesto explícanos nos has dado una visión de donde empezó todo nos has hablado que bueno tenéis en varias comunidades autónomas explícanos un poco más lo que estáis haciendo aquí en Castilla y León bueno pues estamos formando a personas con una especialidad y con unos conocimientos con un componente tecnológico muy alto con una alta cualificación como técnicos de reparación de material rodante ferroviario digamos que son las personas que hacen las reparaciones y la construcción del material ferroviario estamos formando personas no solamente para nuestra organización sino también para otras empresas filiales nuestras incluso otras personas que prestan servicios para nosotros de tal forma que bueno lo que pretendemos es que haya gente formada que realice su trabajo con responsabilidad con fiabilidad competitivos y que además sean productivos y además bueno hay un gran reto importante que bueno la edad media del personal de mantenimiento de nuestra compañía es una edad media muy elevada por lo cual lo que queremos es que estos profesionales garanticen la renovación generacional de nuestra de nuestra organización si eso es importante en una empresa como la vuestra con una plantilla tan amplia y efectivamente que es tenéis una edad media ya un poco avanzada de 55 años o así más o menos no creo que haya en España muchas empresas con esa edad media Fernando el nivel de formación y experiencia de los alumnos que llegan a vuestra empresa ¿cómo es? Bueno el nivel de formación la verdad que últimamente no es muy alto o sea cuando vemos en la prensa que empiezan a hablar de los famosos ninis pues lamentablemente es cierto o sea no sé por qué motivos se han desmotivado ni tienen ganas de estudiar trabajar sí pero les cuesta encontrarlo porque lógicamente no están formados y por mucho que bueno pues que hagas un poco de padre diciendo oye que tenéis que formaros que los idiomas que pues realmente sí que es una problemática nos ha costado encontrar gente para poder acceder que nada más se exigía un nivel pues de la ESO y bueno la verdad es que el nivel de formación profesional o sea los que tienen el nivel de formación profesional ya están trabajando es muy difícil hoy que estén en el mercado entonces por eso fue lo que nos animó bueno no es un traje a medida se asimila un poco y entonces pues bueno están allí cogiendo las competencias que necesitamos ellos realmente se sienten muy contentos porque a la vez de formarse están ganando un dinero que al final es pues lo que todo el mundo trabaja ¿no? por poder tener unos medios con los que subsistir y bueno yo suelo hablar con ellos bastante para ver pues que tal la experiencia formativa que yo no solamente en la en la academia ¿no? sino también en la fábrica y bueno no sé se les ve incluso me llaman una vez del centro formativo diciendo que habían ofertado otra formación fuera de horario y los dos chicos que tenemos trabajando en concreto se apuntaron voluntarios sin ningún tipo de remuneración ni nada nada más por el hecho de aprender muy bien Fernando aquí antes ha habido empresas que han hablado del nivel alto nivel de inserción laboral en sus compañías ¿tos tenéis datos de la inserción laboral de estos alumnos? sí aproximadamente ya ha hecho Agustín antes yo creo que ha dado unos datos me imagino que fuesen a nivel de Castilla y León los cuales coinciden bastante con los de Valladolid nosotros actualmente en el cómputo de la formación profesional la última estudio de inserción laboral dentro de la provincia de Valladolid la inserción laboral llegaba al 76% tres puntos más que el año anterior y sí que cabe destacar que la inserción laboral de los alumnos que hicieron FP Dual superan 10 puntos a la inserción laboral de los alumnos que hicieron una FTT estándar digamos unos estudios estándar lo cual quiere decir que yo creo que es una de las cosas destacables de la FP Dual es algo que habría que explicar también a los jóvenes macho gracias en el vídeo que ponías que los estudiantes no solo pueden hacer universidad que pueden hacer formación profesional yo vengo de una generación que había que ir a estudiar a la universidad a la universidad a la universidad y ahora las facultades y digo lo conozco bien porque yo soy periodista las facultades de ciencias de la información se han convertido en una máquina de crear parados porque el mercado no absorbe tanto periodista pero para nada vamos pero bueno eso es otro debate pero que tengan 76% de inserción laboral vamos es que me parece una maravilla no sé cuál es el porcentaje de licenciados en ciencias de la información pero vamos a lo mejor no pasa ni los dos dígitos Modesto ¿qué ventajas tiene para vuestra empresa este sistema? Bueno pues como he dicho anteriormente pues tener la cantera de profesionales tener trabajadores potencialmente formados debidamente formados y luego hay otros aspectos como son el alineamiento con la cultura y valores de nuestra organización como son la seguridad principalmente y la calidad que son fundamentales en los trabajos de mantenimiento de material rodante ferroviario y en general en nuestra empresa y luego también pues de con una visión un poco más global más global sería también pues como he dicho el que esto tuviera una continuidad una continuidad que esto que nosotros consideramos que hemos sido los líderes en el desarrollo del modelo formativo en el tema de ferrocarril que esto pues tuviera una continuidad hacia la formación profesional de grado superior y universitaria de tal forma que es bueno que se puede implantar el modelo dual también en esas en esos en esos en esos niveles educativos en el universitario y en la FP superior si Fernando en una pyme que bueno las estructuras son más pequeñas tenéis que implicar también a la plantilla para que se implique en el tema de la formación pues en el dual ¿cuál es vuestra experiencia? ¿qué acogida tiene entre la plantilla cuando les habéis dicho hay que hacer esto? ¿qué experiencia habéis tenido? bueno la experiencia realmente está siendo muy buena nosotros bueno nuestra empresa tiene la política de bueno pues facilitar toda la ayuda posible a los centros de enseñanza entonces cuando nos demandan la posibilidad de hacer prácticas prácticas no laborales siempre han tenido acogida y bueno los encargados están acostumbrados a tener este tipo de personas y bueno pues a seguirles a enseñarles la verdad es que con estas dos personas bueno he observado que bueno son gente joven con ganas y bueno el resto de los trabajadores les han apoyado y bueno tiene al tutor encima bueno para cualquier problema a enseñarles y sobre todo a acostumbrarles a que sean autónomos y bueno el nivel de integración es bastante bueno llevan prácticamente un año vamos a continuar seguro que hasta los tres años y bueno no les consideran ni alumnos son compañeros sí Fernando antes nos has dicho todas las ramas que hay de FP dual una de las demandas de las empresas es eso que haya un poco más de agilidad a la hora de dar de atender la demanda de nuevos puestos de trabajo habéis incorporado ramas en estos últimos años de estudios bueno vamos a ver actualmente el número de familias profesionales que se ha acogido a formación profesional dual no llega al 50% de las que se tiene ni los centros educativos todos los centros educativos de Babil todavía han puesto en marcha experiencias de formación profesional dual estamos en unos niveles digamos de iniciación anualmente el número de alumnos que empieza a ver en FP dual se va multiplicando año tras año las experiencias son buenas las ganas son muchas pero también bueno los miedos a empezar y las dificultades siempre son un hándicap que poco a poco se va superando los datos de los dos últimos años han hecho que aumente tanto el número de familias profesionales como el número de centros como el número de alumnos que se han incorporado a FP dual estando todavía en valores digamos de iniciación en torno al 25% de los ciclos formativos que se ofertan en los cuales se desarrollan proyectos de FP dual muy bien para no irnos mucho ya del horario previsto que ya vamos con un cierto retraso pasamos al turno de preguntas no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta allí tenemos una pregunta bueno es una observación no es una pregunta me parece alguna otra pregunta bueno pues si ahí ahí la de Agustín se va a convertir en un versele la presentación Agustín se la vas a pasar tus compañeros de otras ciudades autónomas y también como no a los profesionales del sistema educativo bueno alguna otra pregunta o sugerencia también bueno también también me están diciendo es verdad aparte de la presentación la jornada se está grabando y también aparecerá en nuestra página web se colgará en dos días toda la jornada más preguntas observaciones ahí yo quiero comentar muy bien pues tomamos nota gracias también por la observación más preguntas observaciones creo que no bueno pues me parece que se me hace un aplauso a mis compañeros de la mesa bueno pues para clausurar la jornada contamos con la presencia de María Agustina García Muñoz que es directora provincial de educación de Valladolid no me quieras buenas tardes tras la introducción tan clarificadora de nuestro director general la información que nos ha facilitado el asesor de la dirección provincial Fernando sobre la oferta que tenemos en Valladolid y las experiencias que nos han comentado los representantes de las empresas que han valorado positivamente probablemente lo que yo vaya a decir aquí todo es una reiteración pero no obstante yo quería resaltar algunas ideas dirigidas a animar a los equipos directivos que estáis por aquí y profesorado en general y encaminadas también a contribuir a esa estimación y valoración por parte de las empresas de representantes de empresas que nos acompañan como un valioso recurso para obtener profesionales con la mejor cualificación para sus puestos de trabajo en la actualidad en un mercado mundial con el elevado grado de competitividad e incertidumbre una normativa mundial cambiante movimientos demográficos constantes rápidos cambios tecnológicos exigencia continua de nuevas capacidades y destrezas para la adecuación a las empresas y el surgimiento de nuevos yacimientos de empleo se requiere una constante actualización de la formación profesional a través del estrecho contacto entre quienes se dedican a la formación y los empleadores la formación profesional dual como método innovador de aprendizaje que combina formación que se imparte en los centros educativos con otra más práctica que reciben los alumnos en las empresas aprender haciendo nos permite aprovechar las posibilidades de acercamiento entre las empresas y los centros educativos buscando el enriquecimiento mutuo que proporciona la necesidad de coordinarse para acordar los contenidos que impartirá el centro que han de ser los mínimos e imprescindibles para que el alumnado inicie su integración en la empresa encargándose esta del resto que prioritariamente son los de mayor contenido práctico este tipo de formación presenta ventajas para todos los implicados así la empresa se enriquece ya que puede adaptar e incluso introducir los contenidos que permitan adecuar la formación a sus necesidades específicas moviéndonos por supuesto siempre dentro del marco que establecen los títulos y los currículos permitiendo adaptar las competencias y los conocimientos que se imparten durante la formación a los procesos y tecnologías que se utilizan en la propia empresa asimismo puede conocer a los posibles futuros candidatos a ocupar puestos en su plantilla puede obtener beneficios económicos derivados de las bonificaciones y cotizaciones a la seguridad social y compartir con la sociedad sus beneficios formando personas del entorno y ofreciendo puestos de trabajo las ventajas o enriquecimiento para los centros educativos se produce a través de la mencionada coordinación para repartir contenidos que implica el necesario conocimiento por parte del profesorado de la actividad operaciones y procesos de producción tecnología y relaciones exteriores lo que redunda en la ampliación de conocimientos aprovechables para la impartición de los distintos módulos formativos cuando los centros educativos se vinculan de forma estable con las empresas a través de la formación profesional dual estas relaciones se intensifican y dan lugar a otro tipo de colaboraciones se comparten conocimientos y se facilita renovar los sistemas de formación para adecuarlos a la demanda del mercado el seguimiento permanente que el centro educativo realiza de la actividad y el aprovechamiento del alumno en la empresa contribuye del mismo modo al conocimiento de la realidad empresarial laboral y económica del sector de producción al que los egresados de nuestros centros han de incorporarse la formación de los tutores y resto de profesorado en metodologías de la evaluación del alumnado en formación profesional dual será un elemento clave de enriquecimiento de nuestros docentes por lo que se refiere al alumnado las ventajas son claves ya que favorece la adaptación de los estudiantes a los ámbitos profesionales y a sectores estratégicos empresariales este sistema dual permite que los alumnos entren en contacto con el entorno profesional en el que en un futuro desarrollarán su carrera lo que mejora sus expectativas profesionales por otro lado mientras se forman reciben una compensación económica y tienen cubiertas las prestaciones de la seguridad social asimismo permite al alumnado mejorar la adquisición tanto en el centro educativo como en la empresa de conocimientos destrezas y habilidades técnicas así como las competencias y habilidades interpersonales la posibilidad de compaginar sus estudios con el comienzo de su trayectoria profesional es para el alumno el punto fuerte de este proyecto no soy ajena al esfuerzo considerable que exigen los momentos iniciales de cualquier tarea nueva y desconocida e incluso temor sobre la repercusión que ello pudiera tener en nuestra labor profesional todos debemos colaborar para que las ventajas que se han presentado esta tarde sobre este sistema lleguen a sus finales destinatarios que es nuestro alumnado reforzar el vínculo entre la formación profesional y las empresas y desarrollar mecanismos que permitan ajustar la oferta de formación profesional a las necesidades de cualificación de los sectores productivos es una de las áreas críticas del plan estratégico general de formación profesional de nuestra comunidad para el periodo 2016-2020 en el que tras los positivos avances registrados en el periodo 2012-2015 tienen en cuenta que las acciones contempladas en el programa Aula Empresa contribuyen de forma clara al establecimiento de vínculos entre centros de formación y las empresas de ahí la necesidad de seguir potenciando estos programas por ello creo conveniente aludir brevemente a dicho programa el programa Aula Empresa establece un espacio de encuentro y trabajo conjunto para la formación del alumnado profesorado y personal de las empresas su finalidad es mejorar la empleabilidad de los alumnos de formación profesional a través de una mayor vinculación de los centros docentes con las empresas entidades empresariales instituciones y profesionales autónomos del entorno productivo asimismo se pretende incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación profesional potenciar la innovación la transferencia de conocimiento y la especialización en materia de formación profesional este programa Aula Empresa cuenta con distintas líneas una de ellas la formación profesional dual de tal manera que se facilita la realización de proyectos de FP dual mediante la participación de los centros en este programa este curso la consejería de educación ha realizado una convocatoria específica para proyectos de FP dual que alcanzan en nuestro caso en la provincia de Valladolid a 150 alumnos de centros públicos y centros privados concertados para finalizar quisiera manifestar mi deseo de que lo que aquí se ha expuesto contribuya a avanzar en el desarrollo de la formación profesional dual como una nueva forma de organizar la formación profesional que sea atractiva mantenga un alto nivel de calidad garantice los resultados de aprendizaje contribuya a crear valor en las empresas y capacite al alumnado para trabajar muchas gracias a todos por vuestra asistencia muchas gracias por tus palabras Agustina bueno con esta intervención damos por concluida la jornada FP dual sus ventajas para empresas y alumnos quiero reiterar mi agradecimiento al centro Juan de Herrera y a Ibecón por el patrocinio de esta jornada y la colaboración de la consejería de educación bueno a continuación están ustedes invitados a un vino español que es en el pabellón de cristal que hay que salir hay que bajar hacia el río que no se me despiste nadie que esto está lleno de edificios bueno pues esto está abajo al lado de la orilla ahí van a tener un vino español pues para intercambiar impresiones y también va a haber una zona de exposición con la oferta educativa de los centros de FP muchísimas gracias y buenas tardes aplausos